El presidente de España, Pedro Sánchez, manifestó su preocupación ante los acontecimientos recientes en Nicaragua. Sánchez, de manera directa, sugirió al mandatario Ortega un juego limpio en las elecciones nacionales. ...sociedades plurales, diversas, integradas, el respeto a los derechos humanos, a las libertades. Por tanto, vemos con muchísima preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua. Por cierto, no es nuevo. Venimos arrastrando desde hace ya unos cuantos años. La posición de España es la posición de la Unión Europea, de una firme defensa de los derechos, las libertades y los valores democráticos. Por tanto, me gustaría dirigirme personalmente y directamente al presidente Ortega, que juegue limpio, que libere a los opositores y que concurra en juego limpio y en buen alivio a ese proceso electoral. Carlos Alvarado, presidente de Costa Rica, agregó que lo conveniente desde la óptica democrática es la observación de las elecciones, pero que con la detención de los candidatos, ve luces contrarias a los caminos de la democracia. Cuando tomamos la determinación, el canciller y mi persona, de reanudar o reactivar la relación en el caso de Nicaragua a nivel de embajador, en este caso embajadora, era con miras particularmente a lo que es, creemos nosotros, desde la óptica democrática, lo conveniente a tener la posibilidad de una observación de los procesos electorales, por ejemplo, entre uno de los particulares, entendiendo que en este noviembre se llevará a cabo ese proceso. Eso es uno de los objetivos que se tenían allí, como lo hacen las distintas naciones, de cara a un proceso. Ciertamente, el que cuatro candidatos a la presidencia, tres candidatos y una candidata estén hoy presos de cara a ese proceso, genera una circunstancia que a todas luces es contraria a la visión democrática. Por eso hemos determinado poner en pausa la llegada de dicha embajadora. Creo yo que hoy, así lo plantea la comunidad internacional, así lo plantearon los cancilleres, muchos cancilleres de Centroamérica y la canciller española, y lo planteo yo ahora, la única ruta viable, aceptable que hay al día de hoy es la liberación de los presos políticos, de los señores candidatos y la señora candidata. Esa es la única ruta aceptable desde el punto de vista de la comunidad internacional, e incluso creo que está en el mayor interés de todo el pueblo nicaragüense. Ese es el llamado que hemos planteado. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.